pues qué tal banduchis gamer amigos 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 déjale pego a la master queen y está conmigo mi querida y mi amiga master queen así es si tú ya sigues aletargada con el encierro tú ya sigues como que medio este no sé no es medio triste cariz baja como has sentido estas estos días de encierro muy crueles de salir mucho sí sí sobre todo salir pero sale vamos a darles mis queridos chavales a esto que es que juegos se han anunciado para la nueva consola xbox x series o serie x y que nos parecen estos juegos que no han sido muchos revelados para esta consola y que nos parecen a nosotros esta nueva vamos a decirle así camada de videojuegos para esta nueva generación de consolas que tiene mucho que ha dado mucho de qué hablar para bien y para bien porque han dicho que hay mucha competencia ya para los de pc vamos a iniciar esto que es el rincón del gamer y aquí iniciamos pues bien mi querida master vamos a hablar de estos juegos que se nos han venido anunciando para esta nueva consola xbox series que nos ha dicho microsoft que sí o sí a pesar de que no haya este humanidad en el planeta tierra como ya lo había mencionado en el vídeo anterior van a salir estas consolas para invierno que haya existencia de la humanidad o ya no haya ningún humano ellos dicen que va a salir en invierno y tú qué opinas de bueno en esto respecto a estos juegos que se han venido saliendo este creo que hay un especial para ti que te encanta te voy a dejar las cámaras directamente a ti porque yo la verdad no quiero hablar de ese juego no soy fan de ese juego y sinceramente no me gusta ese juego y hablo definitivamente este juego que empieza con la letra hacha y te dejo y habla de su juego bueno pues el juego que dices es el hilo de nuevo que va a salir infinito a infiniti en ese juego pues supongamos que yo era más de lo cuando empecé también a ver también las consolas un poco pero cuando todavía no estaba en pues en línea se ha jugado en pantalla dividida en la historia y todo eso entonces desde ahí pues me empezó a gustar un poco pues gelón y pues ahorita se supone que está muy bien los gráficos por el tráiler que viene en el de tres vi que avanzan muy bien los gráficos y pues saber que en una matemática mil algo que me gustaría también es que se pudiera de pantalla dividida la historia otra vez porque lo quitaron me parece que en el tres o cuatro más o menos si definitivamente es algo que han estado perdiendo mucho de los videojugadores que se realice y más ahorita con esto del del encierro auto encierro domiciliario es de que los juegos se han de hecho este pedido se han descargado muchos juegos que sean de pantalla dividida que sean cooperativos pero locales este pero obviamente en diciembre va a ser otra época va a ser otro otro momento y bueno pues no sé si las compañías desarrolladoras de videojuegos en este caso los creadores de gelo que es la misma este microsoft una de sus filiales van a ser los que van a decidir si si lo van a sacar en pantalla dividida o no bueno eso ya lo dejaremos al tiempo pero creo que es un juego como que emblemático como el representativo el estandarte de esta compañía de xbox y bueno tiene que dar tiene que ser un muy buen juego la verdad que si tiene que ser muy bueno los anteriores me he escuchado que son buenos yo la verdad repito no soy fan y por lo tanto pues no puedo dar ni 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 siquiera me ha dado la oportunidad de jugarlos no puedo decirlo que si son buenos o son malos este master los conoce los ha probado y ya nos puede decir que si espera o dinos en este momento esperas algo positivo de gelo con esto de la nueva tecnología hay que recordar y lo tengo que estar mencionando cada rato que estas consolas van a tener este esta nueva tecnología que se trajo de las películas que es el rtx o mejor conocido como ray tracing en el cual pues se hacen efectos de reflejo en los espejos ya no van a ser esas dobles imágenes ya no van a ser ese efecto chafón no ahora sí es natural la tarjeta de vídeo lo hacen en el momento lo desarrolla en el momento igual la iluminación y las sombras lo trabaja en el momento es una tecnología nueva fascinante hace los cálculos para si tú pasas por ejemplo la sombra que se ve en mi playera este bueno que se alcanza a ver mi rostro en esta parte que se ve esa sombra antes los videojuegos ya era una imagen diseñada lo tenían que hacer los videojugadores los diseñadores junto con la mano ahora no ahora lo que hace esta tecnología es que ellos nada más dedican a hacer esto y la tarjeta de vídeo es de manera de momento al instante si yo paso la mano por aquí la sombra la va creando en ese momento no entonces una tecnología impresionante que se ha utilizado ya este un par de años en el cine y se incorpora ahora en los videojuegos y la verdad es que es algo que yo adopto muy bien ya lo quiero ya lo quiero y estoy así estoy a un paso de alquiler ray tracing para pc y bueno pues ya los de consola también lo van a tener que destacar este punto importante que siempre han estado como dos o tres años rezagados en esta tecnología y ahorita pareciera que van a estar casi casi a la par no como que dieron un salto importante a ambas consolas en esta tecnología y bueno pues ojalá halo incorpore esta tecnología porque si lo hace muy bien va a ser algo fantástico para todos los que disfrutan de antemano los que son fans de este de este juego y segundo pues para todos los que queremos ver una tecnología nueva en esta nueva consola no pues sí pues bueno entonces halo infinito es el esperado por muchos mucho as o muchas de ellas yo sin la carta de presentación de la nueva consola una tarjeta de presentación de la nueva consola si podría ser yo no estoy diciendo que no a mí un juego que me está llamando la atención jugué en la primera entrega y es de esta chica este senua ya recordarán esto es ese juego que se llama hellblade shona sacrifice y bueno pues microsoft anunció que uno de sus segundos juegos que va a estar estrenando esta consola va a ser de shona saga hellblade no que sigue la continuidad de esta chica que tiene su trastorno este hace sus marihuanadas mentales durante todo el juego y la verdad es que es un juego que tienes que disfrutar sí o sí al menos yo los que no han probado el primera entrega tienen que disfrutarlo sí o sí o con un home theater sonido envolvente sí 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 definitivamente es el punto fuerte de este título o con auriculares si no lo juegas así no vas a disfrutar el juego no va a ser la misma experiencia lo vas a perder lo vas a echar a perder este de hecho el juego es diseñado a 5.1 o 7.1 canales cosa que muy pocos juegos hacen hay que recordar que los juegos son a estéreo pero con sonido envolvente en automatizado o sea que en el momento que el reproductor es el que se encarga no el el sonido original entonces cuando nuestro sonido original se pierde mucha calidad en este caso este juego si tiene esta calidad de ser 7.1 en canales entonces los que tengan este tipo de de estéreos o de cómo se llaman aparatos que buscan estos canales lo van a disfrutar como no tienen idea la verdad es un juego que sí causa conflictos para uno mismo porque batallas en cuanto a lo que estás escuchando con lo que estás viviendo y entonces es una y hace una experiencia inmersiva del jugador en la historia de este de esta chica este sanua y la verdad es que es fantástico y los gráficos que nos presentaron en el e3 también del año pasado la verdad es que fueron fantásticos y impresionante y conste hay que aclarar esto muy importante en mi querida master queen que conste que es un juego que esté según por lo que entendemos todavía no estaba como que muy bien potencializado el el ray tracing entonces quiero pensar que a diferencia de otras entregas que otros años otros e3 en el que lo cual nos enseñaban trailers con juegos muy muy bonitos este a la manera de la entrega existe el downgrade no veíamos unas gráficas bien chafonas que no tenían nada que ver con aquella entrega y resulta que ahora pareciera quiero creer eso es este opinión muy personal quiero creer que ahora va a ser al revés vimos un juego y se supone que va a estar potencializado en una mejor experiencia en la consola espero espero que por primera vez sucede a lo contrario y si no pues ya me daré dos dos tres apes contra la pared no y bueno tú que este esperas ahorita de si has jugado estos de seno me habías dicho un juego futurista cuál era y no sé si no hay el pop 277 que es un juego futurista donde ya hay vídeo mecanismos biomecanismos mecánicos valga la la corrección la repetición de las palabras porque si ya son personajes que ya tienen este momentos robóticos y esté unidos a lo que es el cuerpo natural y vimos que un cuate este vimos un tráiler de un cuate de disparanza es una un alboroto ahí en un lugar y este sale a relucir su parte androide o robótica como lo quieran llamar y la verdad es que se ve muchos les llamó la atención los carros como si estuvo este ya son como tipo para los que somos de la vieja escuela tipo volver al futuro tipo más atrás de los este los supersónicos que ya son carros voladores ya nada de que todo en carreteras entonces este de ese estilo son es este juego pero pues se ve que este le metieron mucho énfasis lo que sí no me agradó para esta época son las expresiones faciales son como que todavía muy este caricaturescas todavía muy vaya que no ya deberían estar atrás a lo que nos enfrentamos en la nueva generación de consolas entonces siento que por ahí para mí para mí tiene un pequeño touch este este juego que parece muy prometedor pero no me gustan los ojos caricaturescos cuando ya estamos en una tecnología muy avanzada no entonces otro que quiero mencionar que ya fue por ahí este rumoreado es el de love over the rings o el señor de los anillos pero la historia de golden golden entonces este este juego pues ya sabemos que hay juegos que han salido buenos la vez que desarrollado por día del entertainment para el 2021 si es que todavía seguimos con vida este la verdad es que tiene como que sus altibajos estas estas entregas del señor de los anillos hay veces que nos dan buenos juegos hay veces que nos dan pésimos juegos este tenemos por ejemplo de las sombras de guerra este el uno fue bueno el segundo fue mejor pero como que de repente dieron su bajón bien sabroso no fueron títulos que pegaron no entonces durante 10 años no yo creo que más 20 años hemos tenido entregas de estos juegos de estrategia porque yo jugué el de el señor de los anillos batalla por la tierra media un juego de estrategia tipo para los que no lo ubican tipo hecho mitology este perdón hecho empires y que es lo mismo y es un juego que la vez ha entretenido teniendo a los héroes lástima que en este título no estaban los que ya conocimos no como lo sería este gandalf como sería este se me fue el 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 rey con sema este bueno que no estuviera legolas que no estuviera glimly que no estuvieran este esos personajes de la película que conocimos si nos salen otros no y eso sí como que me quiere decir o sea y hubiera estado chido que salieran estos personajes que son los que ya conocemos no se me fue el nombre del rey a ver si te acuerdas por ahí es por mí no no es boromir pero bueno es un juego que va a salir y que la verdad si veremos que se nos presenta porque no hemos visto así grandes cosas nada más así imágenes y anuncios pero no hemos visto un gameplay ni siquiera un tráiler del título no bueno otro que se nos va a venir también este alder scrolls sale alder scrolls este yo no soy muy fan de estos títulos pero pues bueno ya y la gente tiene sus preferencias sus gustos no y ya por último otro que se llama out of riders que se ve muy bien la verdad es que se ve este fantástico el juego desgraciadamente este título aunque hemos dicho que era exclusiva al final dijeron que siempre no que va a salir también para la consola de ya de la crucecita para el playstation no estamos peleados como otros hueyes otros maricones este y bueno a otro título que quiero mencionar rápidamente no si te enteraste últimamente anunciaron de watch dogs legión que me quedo así de es de ubisoft de bugis así los únicos juegos para mí que han salido buenos de ubisoft para mí para mí aparte no ni los hacen script es splinter cell de ahí en fuera todos sus títulos han sido una por siempre tienen fallas no sé por qué ubisoft se encarga de sacar sus juegos con fallas como que lo hace propósito pero bueno para los que ya jugamos este tú llegaste a jugar este watch dogs el 1 o el 2 no son títulos que no se les acompañe este pero llegaste a jugar a sazina script entonces más o menos esa historia pero digamos que con celulares no hay un hacker que esté con el celular hackea este las armas del enemigo y se mete a los bancos y todo ese tipo no el mentado antihéroe y este pues bueno algún otro juego que tengas hay que mencionar creo que ya serían todos los que estoy viendo en mi lista este si acaso dos tres menciones como sería golf and monsters el remake de rainbow six 6 que yo les digo para que ya es una basofia pero bueno estar fío estar fío y pues bueno pues ya sabemos los de siempre no lo que son este forza call of duty y pues serían todos los que están ahora anunciados de un panorama sobrio no veo juegos a perdón no se nos olvidó uno de rice va a salir también de rice 2 acuérdense que de rice para los que no recuerdan o no tuvieron la primera consola de xbox one fue el título de lanzamiento de esta consola que era un romano no sé si te acuerdas este es un romano la historia de un romano no me acuerdo el nombre este que fue cuando nos presentaron el primer exos este este exos one y nos sacaron este juego que es muy corto la verdad el juego es muy corto pero este es una buena venta porque el juego tiene muy buenos gráficos para esta consola y fue la que catapultó esta consola para que vieran el potencial que tenía no entonces pues qué bueno que va a salir también en este ride 2 lo malo es que estuvieron que tardar hasta la siguiente generación de las para sacarlo entonces son juegos que solito tenemos a la vista y pues que pues 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 me quedo así de ya que pues en fin algo más si quieres comentar estos títulos algo más que esperes no vemos ningún fifa no vemos ninguno deportes solamente yo creo que conforme vayan pues generándose la consola o pasando el tiempo yo creo que van a ir sacando todos los títulos que faltan los veremos veremos porque se hace falta pues vamos a despedirnos te parece mi querida master bueno pues mi nombre es master queen o marlin blog y pues nos vemos hasta la próxima pues yo soy dracon gracias master por estar con nosotros en este rincón de gamer a distancia este pero pues los factores nos llevan a esto yo me soy todo emocionante a darles un abrazo y decirles nos vemos a la próxima y felices felices muy ricos bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima